Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí al Tata Martino. Y como cada jueves les recuerdo, que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Tata Martino, y entre paréntesis, ya chupamos faros. Estimado Tata, el sábado pasado me eché el México-Perú. Antier martes, México-Colombia. Antes de antier, las eliminatorias para el Mundial. Y antes de antes de antier, la Copa de Oro. Y antes de antes de varios, y antes de antes de antes, varios partidos de exhibición. En todos estos partidos, logré encontrar un común denominador. Jugamos más feo que unos niños en párvulos. También reconozco que la mayoría de estos partidos los ganamos. Eso sí, ganamos los partidos en su mayoría, pero con una diferencia de un gol. Cada partido que jugamos, no emocionábamos ni a una foca. Jugamos con mucha confusión en el mediocampo y una total ausencia creativa en la ejecución de los goles. Me queda claro que desde la época de Rafa Márquez en el Barça, hace muchos años, no tenemos figuras. Es cierto que tenemos récord de jugadores mexicanos jugando en Europa. Pero con excepción del Chocchi, Guardado, Moreno, que juegan en equipos más o menos grandes, el resto de nuestros jugadores juegan o son reservas en equipos más malos que el Terbouni Pouquet, campeón de la tercera división en Albania. Y si juegan, entran los últimos 20 minutos. También supongo que al igual que los Estados Unidos, nos estamos preparando en este Mundial con estos jóvenes para el Mundial del 2026. Pero mi querido Tata, no estoy seguro cuántos de estos jóvenes llegarán. Y si me permites, mi querido Tata, cambiaré un poco el tema para platicarte cómo me sentí después de la derrota de Antier. Lo primero que observé fue la falta de carácter, para no decir de blanquillos, de nuestros jugadores cuando nos anotaron el tercero. Por cierto, tres golazos. No los vi encabritados, no les vi esa mirada de asesinos para remontar. Y a excepción de Diego Lainez, tampoco los vi creativos. Aunque te tengo que admitir que cuando anotamos el segundo gol, me emocioné tanto que llegué a creer que le meteríamos tres goles a Polonia, que le íbamos a ganar a Argentina 2-0, y que por supuesto le íbamos a meter 93 goles a los árabes. Pero llegó el segundo tiempo y después de los tres goles pensé que Lewandowski jugando solito nos ganaba 5-0. Pensé que Messi también jugando solito nos ganaba 19-1 y que los árabes nos goleaban 2-0. Y justamente, mi querido Tata, te platico mis sentimientos. Como en cada mundial, 65 mil mexicanos empeñaron hasta la risa para llegar a Qatar. 65 mil mexicanos van con la máxima emoción e ilusión para estar cerca de ustedes. 65 mil mexicanos van a regresar a sus casas tristes bebiendo hasta la camisa por el ridículo que creo vamos a hacer. Y por supuesto, mi querido Tata, que no faltará que nuestros 65 mil mexicanos, que una vez eliminados, cambiarán su camisa verde y blanca por la amarilla de Brasil para que las penas no sean tan grandes. En fin, mi querido Tata, este es el panorama que estoy viendo. Un panorama tan triste donde la estrella de nuestro equipo jugará su quinto mundial a la edad de 114 años. En fin, y para el colmo, nuestra mala suerte quedará sellada cuando los abandere López Obrador. Vaya tragedia. Amigos, esta es la carta que tengo este jueves. Ojalá y se me haga la boca chincharrón. Y nos vemos el próximo jueves. Buen fin de semana.